Pa' celebrar Navidad Es una canción, mira, mira Pisa y me lo va a cocinar Y tienes tremenda mamá Pero yo estoy preocupado Porque me ha dicho mi tía Que el de no ese día sería Donito de esa día Que el de no ese día sería Adentrarme la escritura Que se atar no hay caravanza Que no pase de temaza Y en panadillas de yucar Posterillo y en la curria Todo muy bien presentado Que eso escucho a mi hermano Que se acerca y me comenta No sé si te has dado cuenta Todo muy bien presentado Todo muy bien presentado Todo muy bien presentado Yo quiero morcilla Yo quiero lechón Una montaña Cuando me lo canto en amor Una montaña Solo va a picar Sanchica de la canción Sanchica de la canción Sanchica de la canción Para mí ¡Suscríbete al canal!